ah le dejaron aquí a los caballeros y a esta leona que le pincó arriba la prensa también miren la carita, miren para acá joven, cuántos atracos tú has hecho aquí en Moco miren lo que acaba la policía aquí de recuperar, una usi compadre, me copió ven, ven, ven de la cruz ven ustedes si yo la clavar hay que traer la cabeza, abro la cabeza no, no, abro la cabeza, bájala para abajo cadete, miren ahí es que está ahí es que la meto ahí quién la metió ahí boca, boca la vía, boca la vía, que está ahí está abajo pero ahí la dispara bájalo eso para abajo, le esfuerces, sale fuerza comando búscala bien, búscala bien banda venga acá de este, déjenme ayudarlos dale, déjeme un chancere ahí es que la buzna ahí es que la puerta para acá en parte de aquí detrás después de ahí allá ya está acá la vía, me tiene para allá como yo lo que será ya está es que me hay traigo aquí sí c c c 2 3 4 4 4 4 5 5 7 13 ¿Cómo está usted, Carmelo? ¿Cómo está usted, por favor? No, tengo un chance ahí para trabajar. Déjame ver si mi marito, que son más finas. Púscala en otro lado, que se va a caer el olvido. ¿Qué pasa con el lado de la que tiene que ver la puta? ¿Está clavada para allá adentro, eh? ¿Está clavada para allá adentro, eh? Sí. ¿Podemos...? Ella está clavada, metida abajo de ella. ¿Sabes cómo está allá adentro? Jálala con mi nombre. Ya, jala ahí, si usted lo viene, para allá metida ahora. Arriba que está. ¿Tú no ha sacado, Jaime? Yo, yo soy un amigo. ¿Cómo está? Yo. hay mi madre el cargador una tonfa una metralleta mire hay más hay mi madre 200 años 200 años una metralleta para que ustedes vean para que ustedes vean el asunto una metralleta una usi hay otra hay otra ustedes están viendo pueblo mocano miren que juguetito de reyes le dejaron aquí a los caballeros y a esta leona que le brinco arriba a la prensa miren ahí miren la carita miren para acá joven miren para acá joven miren para acá joven miren para acá joven de laantly la lo sabe lo que acaba la policía que recupere una usi me copio me copio pueblo de moca trae a la niña, a la que no dice que esta vengan, trae a la paquera a la mujer tres personas detenidas aquí, a que se debe? estos dos elementos, estos dos elementos y esta joven y dieron de bala a un señor ahí en una zona que pertenece a Salcedo se le venía dando seguimiento de Salcedo para acá, nos dieron la voz de alerta inmediatamente nos dirigimos todas las unidades a esta zona haciendo contacto con ellos en la zona de la laguna de aquí de Moca trayéndose aquí a base, luego invitamos a la fiscalía para hacerle una requisa de vehículos encontrando esta UCI dentro del asunto del aire debajo del tablero ya usted la puede ver ahí, puede usted ver los los tiros que tenían ellos para la misma hay una herida hay un herido y al hermano allí le dió un chabinazo en la espalda devuélvete para acá esto fue en la relleta como dicen mire la gente que tocó algo de pastel que es la documentación vamos a ver está sacándolo ahí de los papeles de los bolsillos como te llamas Moreno que trabajas? que? Ivi eso es un hombre de hembra pero está bonito para ti trabajas construcción aquí todo el mundo bebe café y fuma a esta hora esto es la seda haitiana pero esta es la dominicana no, no, esa es la dominicana que le dan es un novento pero es que... esto es que chequea no es lo que quiere hacer una seda dominicana verde es que chequea es que chequea es que chequea no tiene nombre de nada de Guayá es el, es el es que chequea 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 especie de expiración 2319 vamos a ver como decir vamos a ver como decir vamos a chequearlo hermano, la labor de usted en estos operativos cual es? usted es dominicano y comunicador que lo conocemos claro, coordinador general de los operativos ok, que usted lo vemos chequeando la documentación y eso claro, es que chequear todo para que todo va... usted que supervise esa parte no, yo soy coordinador general de los operativos para que todo marque bien de acuerdo estamos haciendo el trabajo su nombre para que la persona lo conoce usted es dominicano mayor de edad comunicador de profesión va a estar por aquí ya en estos operativos constantemente bueno, muchísimas gracias escucharon al comunicador aquí se han llevado el moreno aquí porque como vieron en las imágenes expiró vamos a ver que el coronel va a hacer la revisión del lugar ahí lo que él diga eso es la motocicleta la motocicleta la motocicleta vean un motor la motocicleta la motocicleta la motocicleta bueno la documentación lamentablemente está vencida bueno y así terminó el triste final de este caballero que no tenía documentación que estaban vencidos los documentos que tenía revisado por el coronel no 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 Líder, usted tiene un haitiano impreso, empleado suyo Usted le trajo los documentos a él Vamos a ver que se da aquí Porque un día lo agarraron Bueno, mi gente, me voy, se le complicó ahí